El Centro de Mayores Virgen de Monserrate celebra mañana sábado la 15ª edición del Maratón de Donaciones de Sangre. La concejala de Sanidad, Noelia Grau, ha sido la que ha hecho público este Maratón de Donación de Sangre de Orihuela en su 15ª edición que se va a llevar a cabo mañana sábado 23 de marzo en el Centro de Mayores Virgen de Monserrate en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. La macrodonación de sangre estará donada por gran parte de profesionales sanitarios del Centro de Transfusión de la Generalitat que atenderán a todas aquellas personas que se acerquen a donar. Tal y como ha informado la Edil, el motivo de la celebración de estas macrodonaciones es fomentar la donación de sangre entre los oriolanos y crear así una cultura de hemodonaciones altruista, continua y periódica, tanto en adultos como en jóvenes, con el objetivo de sentir la gran satisfacción de ayudar a las personas a recuperar su salud o incluso salvar sus vidas. De una sola donación se beneficiarán tres personas y se recuerda que la sangre no se puede fabricar y es la pieza clave para el tratamiento, la recuperación y la vida de muchos pacientes. De los requisitos para realizar la donación, donde el donante debe tener entre 18 a 65 años, también pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Además, los donantes deberán acudir con su DNI sin estar en ayunas y habiendo bebido abundantes líquidos. Se hará entrega de un obsequio a modo de recordatorio a todos aquellos donantes que se acerquen ese día al centro. Noelia Grau, concejal del área, ha invitado a todos los oriolanos a participar en esta maratón tanto a los donantes habituales como a aquellos que se planteen hacerlo por primera vez y así aprovechar esta jornada siendo solidarios y regalando vida con esta iniciativa que cuenta con el respaldo de la Concejalía de Sanidad. Gracias por ver el video.